Hola, mi nombre es Atenea Eusebio, soy alumna de realización del CISLAM y pues vengo a contaros un poquito la proyección que vi el martes 21 en el Teatro Jovellanos en el Festival de Cine de Gijón, que os animo a ir a lo que podáis porque es súper guay y pues nada, la proyección a la que yo asistí se llama Baltimore, es de este año, el 2023 tiene una duración aproximada de unos 97 minutos y está basada en hechos reales que me parece súper interesante la dirección, producción y edición de la película es de parte de Cristina Molloy y Joe Laulor y pues nada, deciros que la ubicación de esta película está en Irlanda se centra mucho en una de sus protagonistas que se llama Ross Durdale y pues nada, así un poquito un resumen, a mí me parece muy historia de Robin Hood el robarle a los ricos para dárselo a los pobres y pues básicamente es eso Ross Durdale, que es la protagonista, crece entre riquezas, la quiere en casa con 17 años ella quiere ir a la universidad, cuando entra en la universidad conoce a un grupo revolucionario de mujeres y pues todo comienza ahí, sus protestas, estas revoluciones, abajo el patriarcado, abajo de todas las riquezas de todas estas personas que se creen superiores solo por tener lo que tienen y pues nada, Ross Durdale, la protagonista, coge a un pequeño grupito de personas y comienzan a hacer robos en las casas más importantes y sobre todo robos de cuadros cuadros muy bien valorados y que valen mucho dinero y pues nada, no os voy a contar el final, me encantaría que la vierais es una película estupenda, me pareció super interesante el sentimiento que le pone, los colores de la película que nos transportan a esa época genial todo y nada, pues si podéis verla yo os lo recomiendo y pues nos vemos otro día